Una mentira y con otro se quedaría vaciendo Ya no quiero más pensar en el ayer Y yo sentí que con el tiempo yo no podía rimar Y un rapado malanca que yo quería cuando quería se me escapaba Con sus besos yo quería, con sus besos que mentirían Y un rapado malanca que yo quería cuando quería se me escapaba Y la vi pasar un día, con un paño ya Va pasando el tiempo y el miedo Al que me digas por la vida sola y sin consuelo Y una paloma blanca que yo quería cuando quería se me escapaba Con sus besos yo quería, con sus besos que mentirían Y una paloma blanca que yo quería cuando quería se me escapaba Y la vi pasar un día, con un palomo volvaba cuando quería se me escapaba Y la vi pasar un día, con un palomo volvaba cuando quería se me escapaba Y la vi pasar un día, con un palomo volvaba cuando quería se me escapaba Y la vi pasar un día, con un palomo volvaba cuando quería se me escapaba